Puede que pienses que todo va a ir bien, que tus sueños tú sola harás realidad. Es fácil pensar que sola podrás, pero es duro sentir soledad. Tú cambiarás y descubrirás que sola no estás, si sabes buscar un espíritu a ti, un faro en el mar. Que al brillar te ayude a salir, te tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino. Se llama amistad, se llama amistad. Amistad Eres quien sabrá si estás bien o estás mal, si ríes o sientes dolor. Tu alma gemela, en quien confiar, que vele por tu corazón. Tú cambiarás y descubrirás que sola no estás, si sabes buscar un espíritu a ti, un faro en el mar. Que al brillar te ayude a salir, te tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino. Se llama amistad Amistad Y cuando te sientas mal y ya no puedas más, tú te irás naufragar, pero no te puedes rendir, sabes que debes seguir. Amistad No pierdas la fe, no pierdas la fe, que sola no estás, si sabes buscar un espíritu a fin, un faro en el mar. Que al brillar te ayude a salir, te tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino. Y te iluminen En tu camino Se llama amistad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.